¡Bien! ¡Manuel Esker! ¡El Coyote! ¡Buenas noches! ¡¿Cómo están los medios?! ¡Vamos, papá! ¡De una comunidad no sonado! ¡Vamos a avanzar, compañeros! ¡Vamos a enviarle algo bonitito, pero bonito! ¡Vamos a todos ustedes! ¡Con mucho cariño! ¡Mucho gusto de Manuel Esker! ¡Vamos a regresar, papá! ¡Vamos a enviarle algo a los drones! ¡Algo que dice más o menos que sí! ¡Perdón por tus lágrimas! ¡El Coyote se ha ganado! ¡Pas ustedes! ¡Los vamos a lesperar ustedes, amor! ¡Marino! ¡Vamos a la comunidad! ¡Tira! ¡No! ¡Vamos a la comunidad! ¡Mucho gusto de Manuel! ¡No! ¡A la comunidad! ¡Ya no! como un marco hacerme sentir cuando me pido diviso siento rabia hacia mí por los frutos y dolores el coagulador provoque sin estar seguro de nuestro curioso sufrimiento como de vida ciega lo he visto con cien en el desconcierto de mi ser una nueva voluntad y un cien años sin querer perdón por tus amigas perdóname perdóname que voy a tratar de en los brazos de aquella perdóname 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 verán por ejemplo ese bebé de mi vida Y eso va a suceder 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, con permiso! ¡Gracias, con permiso! ¡Gracias! ¡Gracias!